¿Qué hay forasteros? Bienvenidos una vez más a un vídeo de la historia de Red Dead Redemption 2 Vamos a seguir averiguando cosas sobre la historia Perdón Y nada, aquí tenemos... estamos en el campamento Vale, este es para unas misiones... de robar hacienda que te las da Javier Escuela Y aquí tenemos al bueno de John Que es la siguiente misión, que es a la que vamos a darle Vamos a ver que lo dice ¿Qué quieres? El padre me dijo algo sobre un tren ¿Qué le dijo? Mary Beth ha escuchado algo sobre un tren para los pobres que se ríe por la escena de Scarlet Meadows, justo al sur de la zona de Estadio Sí ¿Necesitas ayuda con eso? No estoy ni seguro de hacerlo Vamos, a la noche, no es demasiado guardado, es perfecto No, no lo pensé No, no lo he pensado Y si, parlo en un tren, pintando el arco Claro, pero ¿qué si pudiéramos forcer un tren para parar? Bueno, bien, bien, bien Bien, bien Tenemos un tren, lleno de algo flamable ¿Qué malo, John Marston, tú? Un tren querido quiere que se cocine a la vida Eso es... Un poco brillante Para ti Y eso es una idea real Creo que es la primera vez que has tenido uno de ellos No me quedado No me quedo Tú puede ser el primer coche de que sea En algún lugar que tenga una mitad de sus ruedas A una raya por una population Y terminará más inteligente ¿Tienes que lo hará? Sí, vamos a necesitar Amunición, armas, de verdad Te mirar muy atras Y un dinamide para abrir el tren Puedo comprar las suplices. Tengo que ir a la ciudad para Abigail. No te preguntas. Nos vas a encontrar un coche de olio. Sí, sé solo el lugar. Siempre van a ir a esa refinería. Hay un viejo saco de salida, justo por la frontera. Cerro de un lugar llamado Dewberry Creek. Dejala escondido en algún lugar cerca de ahí. Vamos a ver dónde está el caballo. Voy mareado en este campamento. Vale, menos mal que está el icono ahí. Y quería jugar sin HUD, ¿sabes? Quizás algún día juegue la siguiente partida que haga. Pero esta no va a ser el caso. A ver, vamos a ver dónde está el carro. Joder. ¿Y los blancos qué serán? Porque me marcaba también unos blancos. Nada. ¿Qué será eso? Vale, pues nos tenemos que dirigir hacia aquí. Están un poco lejos. Me llama la atención que los iconos de misión sigan activos. Vamos a ver aquí qué pasa. Vale. Hay un hombre disparando a los pájaros. Mira las competiciones de caza que había en el 1. Bueno. Vale. Vamos a bajar el caballo. Vamos a coger el rifle de repetición. Carabina de repetición. Vale. Perfecto. Me llamo. Me llamo. Vamos a ver. Me llamo. Vale, hombre. Eso es lo que me gusta escuchar. Ve, hombre. Las reglas son simples, ¿vale? Vale. Si. 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 Y encima ahora mátate Anda, vamos, vamos Qué macho Un ciervo, a ver si lo pudiera Ese está ya Ese ciervo se ha pillado No me acostumbro mucho a la caza No, no se me da muy Muy bien Pues yo he visto al hombre ese y me he cegado Como que era un reto de estos de matar pájaros Como en el uno Y la he cagado completamente Espero que el hombre vuelva A aparecer en algún momento dado No me la del arma por si acaso Hoy no sé cómo está el tema Vale 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 Me van a matar La he cagado, la he cagado Por aquí no es Por aquí no ¡No, no, no, no! Es verdad Vale Vale No puedo entrar ahí Con el caballo Como si fuera esto Ahí Joder, más te voy a que salía Vale Vale, hay que entrar despacito Con buena letra Ver la ruta de escape Como está Vale Hay uno que supongo que si me ve Me la liará Vale Y la ruta de escape seguramente Para no complicarse la vida La misma por la que hemos venido Pero yo estaría por la parte de Abajo del puente Vamos a intentarlo otra vez A lo rápido Que antes casi me sale Vale Vale, aquí hay uno Ármate, hombre Este no es una casa de café Es una fábrica de tar No hay cagado Ok, ok Estoy listo ahora Te juro ¡Felicidades! ¡Suscríbete aquí! Voy a parar De ti ahora Este me va a dar Un disparo En toda la cabeza Vale Vamos a liarla Vamos a liarla Vale Hasta luego Vamos ¡Eh! ¡Me han dado! ¿Qué ha pasado? El carro de petróleo Ha quedado inutilizado Vale Vale Pues no sé qué hacer Vamos a intentar Vamos a intentarlo por aquí A la mierda ¿Qué haces aquí? ¡Héngelo! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! Vale, se lo va a pagar por culo. Creo que estoy pegando la vuelta que no debería de pegar. Sí, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Sigilo total, Metal Gear, Metal Gear. He entrado y he salido y nadie se ha enterado. Impresionante. Vale, vamos a tener la compañía. Vamos a tener compañía. ¡Hostias! Joder. Esto va a ser... ...bastante más difícil de lo que pensaba. Vale, otra vez estamos aquí. Vamos a intentar hacer la misma jugada de antes. Ya vamos a salir, pero pitando. Vamos a poner esto. Vale, ya lo tenemos marcado de antes. Vale, adiós. Vamos. Vale. Vamos igual que antes. ¡! ¿Vamos a llevarse a mover? Pree, como se frena por las hierbas, tío. ... Vale, parece que no nos persiguen esta vez Parece que no nos persiguen esta vez Estos caballos también parece que no Que no se cansen Entonces le estamos dando buena cosa A la X Vale, esta vez no nos persiguen Perfecto ¿Os imagináis que fuera una trampa de John Marston y ahora estuvieran todos ahí esperándome? Vale Me marca el objetivo aquí Madre mía Voy a acabar estampando el carro sin querer, ya veré No me han perseguido los malos y lo voy a estampar yo solito, ya veré ya ¿Dónde está este hombre? No, uff Parkour, el carro que hace parkour Quieto Vale Vale Misión completada, se ve Se ve que es una misión que consta de varias partes Y hemos completado una A ver si el caballo está cerca Sí Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Seguiremos la próxima misión de John Marston en el siguiente vídeo Y nada, muchísimas gracias por Por perder el tiempo conmigo Y nada, nos vemos muy pronto ¿Veis? 半ận ¿Veis? Gracias.